En tu horóscopo personal diario, entra a Youtube, José Canalda, suscríbete y entra a mis redes sociales. En Instagram, José Canalda. En Facebook, el gobierno de la línea todo pegado. Vámonos inmediatamente con tu horóscopo personal de hoy, lunes 9 de septiembre 2015. Aries, se impone que cortes el cordón umbilical que te mantiene atada a una persona que no te conviene. No regales tu tiempo y tus esfuerzos a quien todo pide y nada agradece. Comienza hoy mismo a disfrutar de tu independencia y de tu felicidad sin sentirte culpable por nada ni nadie. Tus números de suerte son el 20, el 39 y el 1. Tauro, las puertas a nuevas empresas o a nuevas aventuras se abren ante ti. Pondrás punto final a todo lo que te atrasa o limita tu progreso. Por eso, tanto en tu trabajo como en tus estudios, una persona a la cual acaba de conocer aportará tu vida seguridad o estabilidad económica. Cuídate en el amor. Y los números de la suerte son el 6, el 50 y el 04. Géminis, tu sensibilidad se deja notar. La música, la lectura o escritura serán tus mejores medios de expresión. Dale rienda suelta a tu imaginación. Activa tu creatividad. La suerte te sonríe en lo relacionado a viajes y amistades. Una persona conocida comparte contigo tu buena suerte. Deja la timidez. Llámalo. Búscalo. Y tus números de suerte son el 29, el 3 y el 10. Cáncer. Estarás dispuesta a llevarle la contraria a otras personas, especialmente a tu familia. Y esto no te va a favorecer en nada. Ten presente que no siempre estás en lo correcto. Escucha y aprende de las experiencias de los demás. Reconoce y supera todo tipo de actitud negativa. Cuídate en el amor. Que te quieren engañar. Tus números de suerte son el 5, el 24 y el 18. Leo, tu buen corazón podría traerte problemas. Ya que se te hará muy difícil decir que no. Especialmente si alguien te pide dinero prestado. Prepárate a enfrentar a personas que solo buscan aprovecharse de ti. Mantente alerta. Mucho cuidado con los excesos. Cuida esmeradamente de tu salud. Y tus números de suerte son el 3, el 19 y el 8. Virgo, una persona que se ha beneficiado gracias a ti. Te expresará su agradecimiento de una manera especial. Sabes ahora exactamente lo que deseas reflejarás mayor seguridad en todo lo que tú hagas o digas. Aquello que te perturba desaparece como por arte de magia y hay algo que tienes que hacerlo hoy. Dejar la timidez. Y tus números de suerte son el 3, el 20 y el 1. Libra, haz lo que puedas con lo que tengas a la mano. Compromisos personales y trabajos extra serán la orden del día. Organízate y coloca tus deberes en orden. Todo que sean de un orden de importancia para que no te atrases en lo mismos. Exalta tu buen sentido del humor para que todo te resulte más fácil. Tus números de suerte son el 10, el 15 y el 2. Escorpión, tu agilidad mental será la que te abra las puertas del progreso. Es momento de tomar ventaja y lanzarte en nuevas aventuras. Ya que la suerte está hoy de tu parte, lleva a la realidad todas esas ideas únicas que habitan en tu mente. Hazle la guerra a la rutina y a lo convencional desde hoy. Proponte ser feliz. Tus números de suerte son el 8, el 44 y el 50. Segunda, Sagitario, sé selectiva, especialmente con tus amistades. No todo el mundo es de confiar. Tendrás sobre ti hoy mucho trabajo, pero también tendrás quien venga a rescatarte. No firmes documentos de importancia sin consultar con alguien sabio en estos momentos. Cuídate en el amor. Y tus números de suerte son el 15, el 60 y el 56. Capricornio, dale a cada cosa su lugar de importancia. No sigas yendo de un lado para otro sin rumbo fijo en la vida. Procura el consejo de aquel o de aquella que te quiere y te conoce a fondo. Capricornio, oriéntate más en el plano espiritual para que puedas lograr la paz interior. Es tiempo de poner tus planes en acción. Organízate hoy. Tus números de suerte son el 11, el 9 y el 56. Acuario, tu vida personal y tu trabajo se verán en conflicto, ya que de alguna manera el uno del otro se afectará. Ponte al día en todo trabajo atrasado y no te comprometas con más de lo que tú puedes cumplir por el momento. Toma las cosas con calma, ya que el día fluctuará entre altas y bajas. Despacio, que todo llegue a ti para que sea positiva. Ponte positiva, que tú mereces la felicidad. Y tus números de suerte son el 37, el 22 y el 50. Pisces, confía más en los hechos y menos en las palabras. Enfréntate a la realidad. Lo que en un principio brillaba más que el oro, ahora no es más que una simple desilusión. Desilusión, esos desengaños que están ocurriendo en tu vida, te están llevando a cambiar en el aspecto emocional. Te están dando lecciones. Tienes que cuidarte. Y en el amor llegan sorpresas muy agradables para ti. Ponte sexy, coqueta y seductora. Tus números de suerte son el 24, el 50 y el 56. Tu horóscopo personal diario. Entra a YouTube, José Canalda, suscríbete y hasta mañana si Dios quiere.